La pasión de Andrés Valverde por la música y por el cine van íntimamente unidas desde que era un niño. El compositor John Williams tuvo mucho que ver. Desde pequeño la pasión por el cine, al estudiar en el conservatorio, pues se une una cosa a la otra, a la música. Y bueno, un cine familiar como ET, Parque Jurásico, que me marcó mucho. Son todas películas con una banda sonora de John Williams, que eso fue el detonante que me hizo interesarme por la obra de John Williams, sobre todo Parque Jurásico. Y ahí comenzó todo. El compositor sevillano considera a Williams un maestro que revitalizó el sinfonismo y que volvió a dar esplendor a las bandas sonoras. La música para la Guerra de las Galaxias, elegante y expresiva, se unió al enorme éxito de masas de la película, y a partir de ahí Williams perfeccionó un estilo que le convirtió en un clásico. Para mí es el nuevo Aaron Copland, es un compositor norteamericano del siglo XX, ya del XXI, muy importante en la historia de la música de cine, pero no solo en la historia de la música de cine, sino como compositora seca. Bien es cierto que la música de cine es lo que lo ha encumbrado y lo ha hecho tan popular. El tema de J.S.K. no es de los más conocidos de Williams, pero es muy bonita la armonía. Música Esto es el ejemplo de Leitmotiv, más corto, pero más famoso de la historia de cine. No es siquiera una nota, es medio tono, es de mi a fa, medio tono. Y juega con eso, juega con la velocidad, se está aproximando el tiburón. La música de cine no debe de ser solamente una música aplicada que vaya bien a la imagen. Debe de tener también entidad como propia música. Si la isla es de la imagen, también debe tener musicalidad, una melodía, una armonía, una instrumentación que exprese un sentimiento artístico, no pura técnica cinematográfica. Entonces, William es uno de los grandes por la sencilla razón y muy importante que si tú escuchas la música de William sola, sin imágenes, estás escuchando música sinfónica de gran calidad. Los temas de Star Wars son versionados hasta la saciedad como casi un patrimonio común. Andrés Valverde no da por cerrado sus estudios y libros de las partituras del compositor de Boston. William da, da, da para mucho más, por lo menos para mí creo que da para mucho más. Por ejemplo, además de John William en media obra, el primer libro, y este segundo libro de Star Wars, la música, hay muchísimas más sagas cinematográficas que puede... Yo estoy trabajando en otros libros sobre William, un segundo volumen, porque por suerte William sigue trabajando. Si programas un concierto de música de películas, que en realidad en el caso de William está usando ese lenguaje musical, el público asiste en masa y lógicamente, pues bueno, el que se introduce en la música de cine acaba aficionándose, muchos por lo menos, a la música clásica. En mi caso fue así. ¡Suscríbete al canal!